A mover el bote mamacita y eso dice Y eso venca, 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 venca A ver todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Y a mover y a mover ese botecito mija Y que nada, que nada se queda sentado caliente Y eso, 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 eso Y eso, sabrosito, sabrosito, maraví Y no vean los sabrosos, no vean los sabrosos, mi gente Y ese ritmo, y ese ritmo, el más conquistados En toda, en toda la República Mexicana Andale chiquitita Andale chiquitita Andale mamacita 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 A muevo de chiquitita A muevo de mamacita Y eso baile de baile de bonito, baile de bonito Besos, besos Déjense toda la raza bailadora en esta noche A ver, vamos a echarle un chico de bala, un chico de bonita A otra persona que está cenado, anímense, anímense, reza Y que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada Todos puntos arriba, todos puntos arriba Y los saludos van Ahí para todos los fanáticos, seguidores La que es de Santiago, pues está Y para toda la gente que viene desde el pueblo vecino Hasta allá de Santiago, Pachachical Pasamos, pasamos, ahí hasta el cuadernal chico Estado de México So, 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 so Y sobrito, y el sobrito, el sobrito Y que rico sigue aquí, mi gente Andale precioso Andale precioso Abajajar Andale precioso Andale precioso Amo ejo de papacitar Amo ejo de papacitar Amo ejo de papacitar Hasta volverme loco Y así meto, y así meto su barrio, mi gente Ahí está todo, ahí con todos los fanáticos Disfruten esta música Una música que se arregló de todo el corazón Una música que nació, que nació en el mente, compadres Para toda la gente bañadora Y toda la región de Chajanguera Y puya, puya, puya Nosotros estamos totalmente en vivo Directamente desde la cámara Ahí desde filmación oficial Y también nos encontramos aquí Con la cámara oficial Y también nos encontramos aquí Así que todo mundo Báilenle bonito Y todos juntos a bailar Y todos juntos a gozar Y hasta la chiquitita Y muevenla, mueven El sabroso, mi hija Y ya, 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 ya Eso pues, salen Ahorita los emigrantes Los emigrantes No me dengan que se reciben Y nomás Ahorita la persona que está sentada Dos Dos